Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games Hoy tenemos otro video más de Digimon Realize Y es que salieron nuevas noticias de la versión japonesa de este segundo aniversario Ya salió más información acerca de los Digimon que van a salir De Mitamamon, de Razemon, el nuevo banner que van a estar disponibles prácticamente Así que vamos a ver un poco de esto Ya saben, como siempre estamos en el Discord de redes de Digimon Realize Les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir a darle una checadita Digo, aquí están traducidas las técnicas, pero vamos a verlo aquí más abajo en el perfil de cada uno Tenemos la publicación de shortos sobre Libre Tzumon del segundo aniversario Este será el banner especial, por así decirlo Y podemos ver tanto a Mitamamon como a Razemon versión aniversario Es decir, con los colores de Razemon GM Pero no se ve nada, nada mal Y bueno, yo pensé que iba a venir a lo mejor en un banner especial O que le iban a meter en el... ¿Cómo se llama? En la segunda parte o en el volumen 2 de las 4 bestias sagradas Pero al parecer no, y bueno, viene en este banner con Mitamamon Así que vamos a ver primero a Mitamamon Este será un Digimon Devoted Es decir, color verde viene a la línea evolutiva de Botamon, Wanjamon, Budamon, Repamon, Tilinmon y Mitamamon Sus stats en nivel 99 son de 9.078, 3.500 de vida, de Detect 3.585, de defensa tiene 2.278 y de velocidad tiene 12 Vaya stat de vida que tiene este Digimon Devoted Va a aguantar muchísimo, muy buena vida y muy buena defensa para un Devoted A mi parecer El Limited Summon estará disponible a partir de hoy, creo, en algunas horas No sé si de hecho ya está exactamente disponible Porque hace rato había metido al juego y según yo todavía no estaba Pero bueno, estará a partir de... en unas horas este banner Y estará prácticamente todo un mes Durará lo mismo que el banner de Megamon Sword en la versión global El Digimon va a tener plugins específicos Se puede comprar uno en la tienda de Rubies y otro Y sus otros dos plugins en la tienda de Battle Park Metal Exchange Hasta el 31 de Junio Bueno, hasta el 30 de Junio, no, más bien a partir del 30 de Junio Y el paquete se va a estar hasta el 31 de Junio El plugin ofensivo le sumaría 200 puntos... perdón, 700 puntos de Tech y 24 puntos de velocidad El plugin de protección le suma 251 de defensa y 1000 de vida Mitamamon, toda su línea evolutiva tendrá un bonus de 20% en el Battle Park en los stats Hasta el 9 de Agosto Y bueno, en cuanto a sus skills... la primera se llama... o la main skill se llama Cajun Raido Que hace de 220 a 330% de daño a 4 enemigos Tienes 40% de probabilidad de causarle dormir a esos 4 enemigos atacados durante 2 turnos Y además tienes 50% de probabilidad de causarle muerte instantánea a esos 4 enemigos atacados Bueno, el Fate, ¿no? Que es 2 turnos... en realidad no es muerte instantánea Creo que debo dejar de decirlo así, porque no mueren instantáneos Mueren después de 2 movimientos Entonces, muy bueno esto, porque son 4 enemigos Creo que no había ninguno que diera 4 enemigos, pero máximo eran 3, no estoy muy muy seguro Pero imagínense que tengas la suerte de clavarle el Fate a esos 4 enemigos atacados Ya prácticamente es la victoria asegurada Luego tenemos la sub-skin, la cual se llama HP Recovery Spectrum Que hará de 260 a 390% de daño a 2 enemigos Y restaurará el 55% de la vida de todos los aliados Además de que también va a limpiar el shock, el parálisis, el complemento, el stun, el dormir, el envenenamiento La quemadura, el error, el bloqueo de skin y la cegadura de todos los aliados Es una muy 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 buena sub-skin Porque no solo te cura el 55% sino que te limpia todos los estados alterados a todos los aliados Es como una versión mejorada de la main skill de Opanymon Se me hace bastante útil, puede servirte en Underworld sin lugar a dudas En Underworld Avis y en Underworld Duny, entonces es muy muy buena Y luego tenemos su Passive Skill que también está increíble Se compone de 3 partes La primera es que va a evadir los siguientes 2 ataques Y este buff no se le puede quitar Así que aunque tires con Belzebón Blast Mode el limpiador de buffs No podrás quitarle esto porque es permanente Es muy muy bueno Luego tendrá más 60% de tech a todos los aliados Y más 60% de power a todos los aliados Y también son buffs permanentes Muy 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 buen support Devoted Muy bueno O sea te da ofensiva este Digimon Y te cura, te limpias todos los aliados Está súper bien y además tiene ataque Digo no es como que vaya a hacer mucho daño A pesar de que no tiene un malestar Pero me refiero a que te da ataque, te da ofensiva Por el Fate a los 4 enemigos Entonces está muy completo este Digimon Ya prácticamente llevando a este Digimon No necesitas llevar a ningún Buffer Porque digo, 60% ya está muy muy completo Se me hace muy bueno la verdad Me gustó bastante mi Tamamon No sé si incluso podríamos ponerlo al nivel de Megamon Sword Yo diría que sí Porque sí, está bastante bien Pero ya sería cuestión de verlo un poquito también Jugando, ¿no? Luego aquí tenemos sus animaciones Bueno no sé esas animaciones Más bien sus íconos Tenemos aquí abajo su modelo Que me ha gustado Y luego tenemos al nuevo Rasenmon de aniversario Que ya saben que es del color de Rasenmon GM Este será un Digimon personalidad Death Es decir, color morado Y también va a requerir sus DGBs específicos Viene de la línea de Pusumon, Pusurimon, Erismon, Filmon, Estefilmon Y llegará finalmente a Rasenmon de aniversario Obviamente pues va a estar en el mismo banner Estos stats son los siguientes De vida tiene 10.293 De ataque tiene 5.136 De defensa tiene 3.124 Y de velocidad tiene 22 Vaya stats Están muy, muy, muy elevados O sea, súper resistente Y además pegará súper, súper fuerte También cuenta con sus plugins específicos El de ofensivo le sumará 700 de tech Y 25 de crítico Y el de protección le suma 225 de defensa Y 25 de counter También tendrá el boost de 20% del Battle Park Hasta el 9 de agosto Y en cuanto a sus skills La main skill se llama Spiral Vanish Que hará de 200 a 310% de daño Al azar a 4 enemigos Les pegará a 3 enemigos al mismo tiempo Dice 4 veces Es a 4 enemigos Al azar Les pegará a 3 enemigos al mismo tiempo Ignorar el bloqueo Y además En caso de hacer un crítico El daño se multiplicará por 3 Este tipo de técnicas es muy bueno Esto que sea de 4 veces ¿Por qué? Porque a los Digimon Que tengan limitador de daño O que tengan esquivar No es como que reciban un golpe Con todo el daño Sino que pueden recibir Si nada más queda ese Supongamos Reciben 4 golpes Entonces Si tienen 3 limitadores Pues le quitan Con 3 golpes un limitador Y el cuarto golpe Le entra directo Entonces Es muy muy útil Para quitar esto Por eso es que por ejemplo Racenmon GM Hubiera sido bien Que llegara Pues ya Porque hubiera quedado súper bien En el meta actual Lástima que va a llegar Un poquito tarde A mi parecer Pero va a seguir siendo Decente por este tipo de mecánicas Entonces Está bastante bien Además se dará mucho más daño En caso de ser crítico Cada golpe Creo que yo Que tiene una probabilidad De ser crítico No es como que Si uno es crítico Todos lo sé Todos lo van a hacer Creo yo Pero no Estaba muy 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 buena Luego la subskill Se llama stun attack impact Que hará de 150 a 240% De daño A 2 enemigos Al azar Le puede pegar Hasta 4 enemigos Al mismo tiempo Y además Tendrá 40% de probabilidad De meterle stun A los 4 enemigos Si les llegó a pegar Durante 2 turnos La passive skill Es que reducirá 75% el daño Cuando esté bloqueando Y además Va a aumentar Su propio block rate En 80% De manera permanente Y va a aumentar Su propia vida En 50% También de manera permanente Esto significa Que sin siquiera Contar chips Sin siquiera Contar plugins Está teniendo Un 15 mil De vida Así de entrada Que digo Podría ser la razón Por la cual El plugin de protección No le da vida Sino que le da counter No la necesita 50% de vida extra Sería un 15 mil De vida Muy muy bueno Este Más el block rate Lástima que el block rate No sirve En tantas ocasiones Pero está bastante decente Para golpes básicos Y así Puede ayudarte Porque prácticamente Los va a estar neutralizando Porque mitiga 75% Y su block rate Es de 80 Los va a estar mitigando En la mayor cantidad De veces De alguna que otra skill Bueno Aquí podemos ver Todos sus íconos Abajo también va a estar De hecho su modelo Hasta aquí No se ve nada Nada mal Y bueno Algo que también Se me olvidó mencionar Es que por ahí Ya se filtraron Las skills Las posibles skills De By Humor Que es la otra De las bestias sagradas Es un logmo Sería lo único que falta Digo se filtraron Porque está prácticamente En la maximum Subtigation battle Y no llega a variar Mucho de ahí Digo salvo algunas cosas Podemos ver que Por ejemplo Su main skill Se llama Congo Hará 340% de daño A dos enemigos 50% de probabilidad De envenenar a esos dos enemigos Y su envenenamiento Dará 45% De su poder Luego la subskill Se llama Pitcher Impact Dará 130% de daño A todos los enemigos Y ojo con esto Porque acorta Los buffs De los enemigos Por 5 turnos De todos los enemigos Esta es muy muy buena skill Es prácticamente igual A la que tiene Del simon blast mode Así que Baihumon Se ve bastante potente Además Aquí también se ve Que va a aumentar su poder En esta skill Esto no sé Cómo se vaya a traducir Ya cuando sea jugable Y bueno Cuando lo puedas obtener tú No sé si vaya a ser Como un buff personal O un buff A todos los aliados Pero ahí está Pero ojo Con su passive skill también Menos 50% De tech A todos los enemigos Por 2 turnos Y menos 50% De power A todos los enemigos Durante 2 turnos Uy Si esto lo ponen Así Si esto es lo mismo Que va a tener el Digimon Ya jugable Va a estar bastante bien Está súper súper fuerte Menos 50% Estás reduciendo La mitad de ataque Del rival Sin problema Pero bueno Faltará que salgan Más o menos Van a estar saliendo Por ahí del 6 de julio De hecho aquí abajo Lo ponen Shortos Que Kinglogmon Y Baihummon Estarán saliendo Por esas fechas Porque de hecho Tienen bonificación En esta clash battle De Mitamamon Aquí vamos a Shonwumon Sukiaumon Kinglogmon Y Baihummon Con 50% de puntos Y más 20% de stats Luego tenemos a Mitamamon Verde Y a Rasenmon Morado Con más 30% de puntos Y más 30% de stats Keyosmon Azul Con 20% de puntos Y 20% de stats Y con 10% de puntos Y 10% de stats Warrymon Morado Imperialdramon Rojo Y Rasenmon GM Amarillo Sin de Kinglogmon Todavía no No hay nada Parece que no va a haber Spirals en esta clash battle Y aquí tenemos la tienda Que tenemos el training support set Aquí en la japonesa Le llaman training 8 set De Rasenmon Del aniversario De Mitamamon Y aquí tenemos Sus plugins específicos En el battle Así que bueno Eso es todo lo que ha salido Ahorita en la versión japonesa Estaba bastante Interesante Los Digimons Que han estado saliendo En este aniversario O sea ya nada más Faltan dos Y bueno De uno ya más o menos Sabemos las técnicas Que es justamente Este Paihumon Que se ve Muy 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 fuerte Pero vamos a ver Cómo se las ponen Al Digimon jugable Solo faltaría A Zulomon A ver qué tal Lo ponen Pero yo imagino Que va a estar fuerte Así que En cuanto a los Cuatro Digimon Que han salido Están muy poderosos Aunque Retomo Siendo una Celebración de aniversario Creo yo Que hubiera estado Mejor Bueno Hubiera estado Muy bien Que dieran más Cosas así Gráficas Más Digirubias O cosas así Más considerando Todos los banners Que están disponibles Digo No les cuesta nada Es una celebración De aniversario Pero vamos a dejar El video hasta aquí Chicos Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado El video Por favor Déjenle muy buen like Déjenme en los comentarios Que opinan De esta celebración Hasta ahorita Lo que va De los Digimon Que están saliendo Me gustaría saber Que opinan Cuál de estos Les ha gustado más Ya saben También los invito A suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!